De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el 2020 fue uno de los años con mayor violencia para los defensores ambientales. Con 18 asesinatos, 65 ataques y 90 agresiones, los defensores mexicanos padecieron el año pasado como uno de los más difíciles en su lucha por el bienestar de nuestros espacios naturales, denunció este miércoles el Centro Mexicano de Derechos Ambientales. Algunas agresiones tuvieron que ver con la oposición a la construcción del Tren Maya en el sureste del país, proyecto prioritario del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. El incremento del número de ataques es superior al registro del 2019, el cual fue de 39 agresiones. Organizaciones internacionales ven a México como uno de los países más peligrosos para defensores de derechos humanos y activistas ambientales. Las principales agresiones fueron registradas en la construcción del Tren Maya, la carretera de San Francisco-Xochicotla y la construcción del puente de Xochimilco. Para Canal 6, Adrián Zamacona.